El Salvador canta, El Salvador canta. En El Salvador canta presentamos Hablando de Música. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Salvador canta una vez más, un lunes más. Hoy tenemos a una invitada y a usted le agradecemos por vernos a través de Canal 8, a través de YouTube, a través de nuestra fanpage en Facebook, por comentar nuestras entrevistas, por compartir nuestras entrevistas y cada comentario que usted hace son porras que le echa a nuestros artistas nacionales. Hoy tenemos a una representante del género urbano, pero canta bonito, guapa, bonita, canta lindo, canta baladas, versátil, con nosotros esta guapísima chica salvadoreña, Les. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un aplauso para nuestra invitada, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? La verdad, pues emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Feliz de poder compartir un poquito más de mí y para que me conozcan un poquito más. La verdad, muy emocionada. Perfecto. ¿Está bien el outfit, va? Es que nadie igual a mi outfit. Así como dice mi canción. No, y las uñas están lindas, ¿verdad? Sí. Se me está cayendo. Sí, yo las estaba viendo. Espectaculares. Entonces, ¿cómo dice la canción? Y no me acuerdo de nada. No estoy segura de nada. Ah, no estoy segura de nada. No estoy segura de nada. Tiene una canción bien bonita que la vamos a escuchar en el último bloque. Esa canción, antes de conocerte, ¿cómo va la canción? ¿Quién la hizo? La canción es escrita por un maestro mío, Mario Alfredo Cantarero. Saludos para él. La verdad, escribe súper genial. Él me escuchó cantar. Sabía que cantaba y me dice, yo tengo varios poemas y me gustaría que los hiciéramos canción. Fue uno de los tantos poemas que él me mandaba, que por cierto, ahí tengo en lista que yo sé que tengo que hacerle más canciones, pero él siempre me dice, ¿cómo vas con el otro? Entonces, esa canción surge así. Él me manda una lista infinita de letras que él tiene, súper, súper geniales, y pues decidimos hacerla en balada. También con el apoyo de Galo para complementar la letra. Entonces, es prácticamente un apoyo de Galo y de Mario Alfredo Cantarero. Pero, como surge el tema, no estoy segura. Pero está linda la canción, ya la van a escuchar nuestro público, está fabulosa. Les, cuando comenzás con la música, normalmente platicábamos que la mayoría comienza influenciado por temas religiosos, porque estoy acá, canté por acá en la iglesia, pero el caso tuyo es diferente. No, sí. Yo normalmente no empecé, como muchos dicen, yo empecé en la iglesia o tuve una banda. No, yo soy rara. Entonces, yo no empecé así. Realmente, yo empecé en un carioque de mi papá, que él quiso traer un carioque. Entonces, ahí empezamos a cantar y pues yo dije, no, a mí de verdad me gusta hacer esto. Entonces, así realmente fue como empecé. ¿Y cuáles eran las primeras canciones y los artistas que, porque uno tiene su referente. Yo soy un carioquero loco. A mí me gusta el carioque y amanezco cantando. Yo cuando empecé a cantar, todavía recuerdo que la primera canción que empecé cantando y todavía recuerdo que un amigo me dijo, no vas a querer después separarte de esto. Y todavía me acuerdo de eso porque ahora realmente me gusta. Es lo que hago. Obviamente ya no solo un carioque, pero pues es a lo que me dedico. Pero sí me acuerdo que la primera canción que yo canté en carioque fue Azul, de Cristian Castro. Y de ahí, pues obviamente, no es mi referente para nada, pero fue la primera canción que yo canté. Y luego ya hablando de referentes que a mí me gustaban, siempre me ha gustado la Quinta Estación, Natalia Jiménez Hash, hablando quizás como de pop o pop rock, si así lo podemos llamar. Entonces, sí fueron como mis primeros referentes en la música. ¿En aquellos tiempos de la carioqueada? De la carioqueada. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los 11 años. ¿A los 11? A los 11 años. ¿Con papi? Con papi. ¿Y quiénes más compartían? ¿Pero era un carioque casero? Era un carioque casero, sí. Lo pusimos en la cuchara de la casa y ahí hasta nos peleábamos. Todos los días la habíamos agarrado. Sí, que se envicia uno. Sí. Y se peleaba por el micrófono. Todos nos peleábamos. ¿Pero no era de las que no dejabas cantar a los amigos? Yo siempre lo he dejado cantar. Todos me dicen, no, no dejabas cantar. Pero yo digo que sí. Ah, no, lo que pasa es que ese es como alguien que no quiere aceptar el vicio. No, yo no soy. No, no, no. Yo sí lo tengo que cantar. Hacía dúos, va. ¿Para qué cantaba? Pero papá cantaba, mamá también. No, mi mami no. Solo mi papá sí cantaba. Igual hicimos dúos, agarrábamos canciones de duetos y los hacíamos. Él cantaba. Él no me quería prestar el micrófono. Sí. Entonces, pero ahí empezamos. Perfecto. ¿A qué edad comienza ya aquella gana de meterle en serio al tema? O sea, te descubrieron, fuiste solita. Pues la verdad que yo creo que... Porque no hubo iglesia. No, no hubo iglesia. No hubo banda. No, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? La verdad que empezó quizá como a los 15, 16 años. Que yo dije, no, a mí sí me gusta hacer esto. Pero estabas estudiando. Todavía estaba estudiando. Pero dije, o sea, yo no lo quiero hacer solo como karaoke y así, sino que yo veía a los artistas y yo decía, no, yo quiero ser así. Entonces yo decía, no, no puede ser solo un karaoke. A mí de verdad me llenó tanto y me gustaba, no sé, pararme enfrente a un público y llenar al público de la emoción o del sentimiento, de verdad poder transmitir y hacerlo quizá a un nivel un poquito más profesional, ¿verdad? Entonces fue como a los 15, 16 años que yo dije, no, yo de verdad lo quiero hacer. Pero platícame, vaya, ahora te voy a hacer un escenario. Si estás en la iglesia, pues los compañeros, los amigos, comienzan con, este, a echarle porras, pues. Mira, vos cantas lindo y ta, ta, ta. Si estás en una banda, pues te acoplas. Entonces, ¿quién fue, quién te motivó y cómo estuvo el tema de, mira, chichibucantales? Pues, si vamos a hablar de eso, yo creo que en mi caso, como siempre yo digo, yo soy rara, pero, bueno, yo me ponía en el karaoke de mi casa a ensayar. Entonces, todos los vecinos se quejaban por el gran ruido que tenía, ¿verdad? Entonces era como que, ay, no, ya voy a empezar a hacer bulla otra vez, vea, entonces, entonces, en ese punto. Mira, pero, ¿crees que decían bulla? No, sí, sí. O sea que, ¿de verdad? Sí, hacía bastante. Yo ahora lo reconozco y digo, sí. Después, después de reflexionar muchos años. Sí, mucho volumen, vea, pero uno se emociona en ese momento. Claro. Pero, no, realmente fui como yo solita, la verdad, porque mi papá siempre me ha apoyado, pero era como, no, mira, o sea, eso es un hobby, eso aquí en el país no te va a dar de comer, eso no, siempre me decía eso, aunque no puedo negar que mi papá siempre me ha apoyado, y me decía, ¿vos querés sacar una canción? Dale, no hay problema, dale, pero eso es que sea un hobby. Entonces, de ahí yo decía, no, yo quiero meterle más, yo me quiero ir a los medios a promocionar mi música, yo quiero hacerlo. Entonces, como yo no tuve banda, como tú bien lo dijiste, ni como compañeros de iglesia, ni nada así, sino que quizá estaba como muy rodeada de personas que también no estaban dentro de la música. Entonces, realmente yo prácticamente me tuve que echar las porras yo sola. Entonces, quizá eso también hace como un, no un problema, sino como un, algo que vencer, digamos, y siempre decir, no, yo lo tengo que hacer porque yo lo quiero hacer. Entonces, realmente, pues me he impulsado bastante sola. De ahí sí mi familia, pues, me ha apoyado, pero quizá el impulso y todo lo he tenido más de mí, de verdad. Sí, pero ¿cómo son los casos? Porque fíjate que, ves que hacemos entrevistas todos los lunes. Sí. La mayoría, que mi papá cantaba, y que yo canto parecido a mi papá, mi papá me acompañaba con la guitarra, que mi tío era el tío músico y que me heredó el grupo mi papá. O sea, es bien así, como que la sangre, ¿verdad? Pero en tu caso ha sido como algo, como una iniciativa bien propia y como cumplir como un capricho y irlo haciendo y cumplir lo que has querido con relación a la música. Sí, la verdad que, bueno, no sé si es un capricho o no, pero... ¿Deseo? Es que, como yo te comentaba, cuando yo empecé a cantar y yo decía, eso de verdad me llena y eso me satisface hacer, entonces yo dije, no, o sea, ¿por qué no? Si a mí me gusta hacerlo, a mí me gusta, más allá de cómo yo lo pueda hacer o lo que yo pueda hacer, transmitirle y que las personas sientan identificadas con lo que yo canto o con los sentimientos que se pueden transmitir. Entonces, eso es lo que a mí realmente me llenaba y yo decía, no, yo de verdad lo quiero hacer. Entonces, yo quiero poder compartir con las demás personas ese punto. Y realmente sí, yo no tengo como una familia de decir, ah, no, yo lo haré de aquí o de mi primo o de mi tío. No, porque no tengo como una familia que se ha dedicado directamente a la música. Cuando comenzaste a cantar y decidiste, ¿tuviste el apoyo de tu papá y tú? Sí, 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 como yo te digo, siempre he tenido el apoyo de ellos. Tal vez no así como full, digamos, de que no, sí. Yo creo que eso siempre pasa en que dicen, no, eso es un hobby, siempre pasa, pero sí ha tenido el apoyo de ellos. Sí, lo que pasa es que siempre, normalmente, bueno, más en nuestro país, de repente la parte musical de un talento no se mira como la parte serie, la parte profesional. Y hay muchos artistas que viven de la música acá en El Salvador. Creo que es el caso de ustedes. Bueno, el caso tuyo. Sí, directamente nos dedicamos solo a la música. Y bueno, yo sí te lo puedo decir, yo vivo solo de la música, solo de la música, en varios ámbitos, no solo de música en vivo. Sí, claro. De todos los ámbitos, yo me dedico solo a la música y eso es mi principal fuente de ingreso. Entonces, ahora yo te puedo decir, eso probablemente no es solo un hobby, eso sí puede ser tu fuente de ingreso. Entonces, yo pienso que todo está en la dedicación que tú le pongas. Qué interesante. Porque para seguir el hilo de la plática y no perdernos con el tema, ¿qué le puedes decir a los artistas? Tenemos un minuto. ¿Un minuto tenemos? Sí. Doctora, va. ¿Qué le puedes decir en un minuto, en 45 segundos, a estos artistas que tienen como aquella indecisión, ¿verdad? De dar el paso a meterse a la farándula, hacerlo seriamente, enfocados, disciplinados, pero que sí se puede. Correcto. Yo creo que tú lo acabas de decir bastante bien y esa frase es algo que me gusta bastante, disciplina. Yo creo que si no perdes tu objetivo, tener disciplina y hacer lo que te gusta, sea la música, sea pintar, sea de verdad lo que sea, siempre lo voy a decir, que si tenés disciplina, tenés pasión y amor por lo que haces y de verdad le entregas todo, sí se puede hacer y claro que sí puede ser no solo un hobby, sí puede vivir directamente lo que te gusta. Entonces yo sí les digo que sigan adelante, que le den con todo y pues yo sé que sí lo van a lograr porque sí. Perfecto. Les, nos vamos a una pausa y ya regresamos, ¿ok? Vamos a regresar con más de Les y nos va a contar por qué en un país tan pachanguero, tropicaloso, ella está con el género urbano, pero ya vamos a saber qué tipo de letra contiene la música de Les. Ya vamos a regresar con más Hablando de Música aquí en El Salvador Canta. Ya volvemos. Continuamos Hablando de Música con Les, un talento nacional, una chica que tiene el flow, aquí está con nosotros. Queremos saludar a los gerentes de las sucursales de Acordajar de RL, al buen Isaac. ¿Qué onda, Isaac? ¿Cómo estamos? Allá en San Sebastián, a Eric y bueno, nos dan la oportunidad de poder exponer su marca aquí en El Salvador Canta y apoyan a los artistas nacionales. Les, ¿podemos seguir hablando de música? Claro que sí, con usted. Bueno, ¿hablas de música todo el día? Todo el día. Ok, platicanosles por qué en un país tan lleno de música tropical escoges el género urbano y así como desmenuzado el tema. Contanos qué tienen tus letras, porque el urbano está como contaminado ahora, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿viste lo de J Balvin con una canción un poco polémica? Y todo eso. Ya me perdí eso porque me siento que no sé eso. No, no he visto esa noticia. Ah, bueno. Pero señor, hablamos del lenguaje, vaya, del lenguaje de la música urbana que siempre está como contaminada. Sí. Pero lo tuyo no es así, porque fíjate que me extiendo, perdóname que me extiendo un poquito con la pregunta y como que ya te hice comentario, pregunta y todo, pero dame chance. Pienso que toda la música es un arte. Cada canción atrás lleva producción y, o sea, trabajo. Muchos millonarios en el mundo son músicos, son compositores. De hecho, es uno de los rubros mejor pagados porque heredan, ¿verdad? Letras y derechos. Pero normalmente está como estigmatizada la parte musical urbana porque hay mucha influencia de letras que tienen un contenido oscuro. Sí. Pues la verdad, sí, creo que tienes razón en el punto de que está como contaminado y está estigmatizado justo porque, bueno, tú me mencionabas a J Balvin y también te puedo mencionar a Maluma, por ejemplo, cómo se hizo cuando sacó Cuatro Babies. Entonces fue una polémica que inclusive muchas radios no ponían esa canción por las quejas y por la polémica que se dio. Pero ¿qué te puedo decir? A mí me gusta, bueno, desde siempre, a mí me ha gustado el género urbano, desde siempre. Yo te puedo decir desde que inició, digamos, con Don Omar, con Daddy Yankee, con Teo Calderón, porque a mí me encantan. Y desde que inició el género. Yo creo que igual se ha ido como... Calle pero elegante. Calle pero elegante. No, a mí me gusta realmente porque creo que Arcángel también lo dice y yo comparto mucho con él. No porque una letra de una canción diga X cosa, quiere decir que uno como persona sí lo va a hacer. Claro. Pero sí creo y comparto mucho también que no solo por eso también vamos a hablar mal de la mujer, ni mal de cualquier género. Porque eso creo que es donde a mi criterio no está del todo bien las letras o las líricas en el género urbano. Ahí es donde yo digo, no puede ser que hagan a la mujer un objeto. Entonces eso es lo que yo no puedo compartir. Pero el género en sí a mí me encanta. Es que es sabrosón. O sea, el género es una cosa. A mí me encanta y yo lo que trato de hacer ahora es poner siempre el flow, poner el género urbano, poner sí como un tantito de picante, digámosle así a las letras, pero sin que caigan en la vulgaridad. Entonces eso es lo que yo trato de hacer con mis letras. No quiere decir que una letra va a ser completamente como una balada, porque no va a ser así. Pero sí puede respetar siempre a la mujer o en sí a la sociedad, digámoslo así. Te doy mi opinión, vaya. O sea, yo opino que una canción romántica que a veces abusa de llegar como al punto, si la pasamos a un ritmo urbano, siento que estamos como en equilibrio, como en competición. Pero como que el urbano, por el género, por el público al que llega, como que es un poquito, como que machaca un poco más y mete más explicitez en la letra y la hace como más explícita, más directa y no lleva a la sutileza que se puede describir en una canción romántica. Porque podemos ver en redes sociales que de repente hay una canción que comparan. José José lo dice así y así lo dice. Y cabal, como que la trama es diferente, aunque el punto es el mismo. Es así. Sí, y también quizá agregando, yo conozco muchas canciones tropicales que directamente hablan. No es vulgar, la verdad, pero sí hablan como a ese punto, como tú lo que estabas diciendo. Siempre va bajo el mismo punto y yo pienso que simplemente están estigmatizando el género urbano. Que no digo que hay algunas canciones que sí están completamente a mi criterio. Y no crees que lo hacen, vaya, por ejemplo ahorita, fíjate, hemos hablado de dos canciones, dos artistas, no, dos artistas que por su contenido los hemos traído a cuenta y has mencionado nombres. Sí, sí, sí. Ajá, no será que componen música precisamente para crear polémica. Sí, probablemente sí. ¿Pensas que sí? Sí. ¿Y crees que es bueno? Depende de cómo te querrás dar a conocer, pienso yo, porque pues hay muchos artistas que por ser polémicos son conocidos y por eso lo sigue mucha gente, pero si, digamos, tú no te querrás dar a conocer por ser polémico y por hablar de forma misógina o por crear polémicas de ese punto, yo pienso que no. Ahí yo creo que depende de cómo tú te querrás mostrar ante el público. Mira, pero ya no fuimos por otro tema, yo quiero que hablemos de vos. Entonces, el asunto es que te gustó el urbano porque te gusta. Sí, siempre me ha gustado. ¿En tus presentaciones cantás urbano o cantás de todo? Tanto de todo. Como yo te mencionaba al principio, mis referentes al momento de que yo empecé a cantar, obviamente era más un estilo pop rock. Tengo muchas personas que me dicen, pero ¿por qué ahora estás cantando urbano si antes cantabas pop? Entonces, tu estilo no es urbano. Entonces, tengo muchas personas que me dicen así, pero realmente, bueno, a mí, como te lo comentaba, siempre me ha gustado el urbano, pero pienso que soy muy versátil. Y sí yo puedo cantar urbano porque me gusta, pero también puedo cantar una balada y puedo cantar pop rock, puedo cantar artistas como los que a mí siempre han sido mi referente, como La Quinta Estación, como Hush. Entonces, obviamente ahora mi estilo ya he dicho, no, ¿por qué no hacerlo urbano si a mí siempre me ha gustado? No es algo como simplemente decir, ah, no, está en tendencia, sino que es siempre me ha gustado y ¿por qué no directamente lo hago? Cambiando tal vez un poquito, como tú decías, la lírica y hacerlo como más a mi estilo. Pero sí, pues, tanto de todo. En la parte de recepción de la gente, ¿cómo sentís? La verdad... En el país, ¿verdad? Sí, la verdad no lo siento. Siento que está siendo bastante aceptado. La verdad yo siento que está siendo bastante aceptado porque conozco muchos colegas que se están dedicando al género urbano. Y, pues, yo he visto muy buena aceptación de la gente, aunque siempre hay esa polémica, ¿verdad? Que está la gente que lo apoya y la gente que también lo estigmatiza. Entonces, pero yo siento que ha venido siendo más aceptado que como estaba anteriormente. Vaya, fíjate que se me ocurre la música salsa. Hay música salsa que, fíjate, pues, se me ocurre... Hay una canción de... Habla como de un lugar, como de nostalgia de un país, de una ciudad. Habla de Cali. Pero está la salsa romántica y la salsa sensual, que es como que un poquito abusiva, ¿verdad? Entonces, cada género tiene lo suyo. Entonces, yo siento que como que hay una rayita que no hay que pasar en la parte urbana para poder figurar y mantener el perfil sano y darle a lo que se está componiendo como aquel toque sutil, alegre, bonito, romántico y cantar lindo, ¿verdad? Sí, correcto. Yo creo que la verdad, como tú bien lo decís, en todos los géneros existe ese límite. Entonces, no necesariamente en el urbano. Incluso a veces podemos escuchar alguna balada que puede ser un poquito salida de tono, digámoslo así. Y no es por el género, sino que independientemente, yo pienso eso. ¿Quién la compuso? ¿Qué estaba haciendo? Sí. Sí, porque las letras son terribles, ¿verdad? Y también compones. También escribo. Realmente me dedico más a la interpretación, pero sí también. Cuando tengo mi momento de inspiración, también compongo y también escribo. Ok. ¿Siempre urbano? Siempre urbano. La verdad es que, pues, urbano le podemos decir por el género en sí, pero para escribir, al final va a ser como que estuviera escribiendo una balada ya después, al momento ya de la producción. Entonces ya se hace un poquito más. Yo he escuchado canciones con ritmo urbano bien bonitas. Sí. Bien bonitas. Yo también he escuchado muchas canciones así que sí tienen una letra. Inclusive he escuchado... Bien sana, romántica. Eso. Pero se siente bien, bien, bien. He escuchado algunas que son bien románticas y siempre llevan ese dembow ahí, ¿verdad, marcado? Sí, súper chivo, sí. Y como que pegan. Sí. Sí. Bueno, vamos a regresar porque fuiste a cantar a Miami. Sí. Sí. Estuviste concursando para un asunto de punta del este también. Con eso venimos, ¿te parece? Ya regresamos con más de El Es aquí en El Salvador. Canta, por favor, no cambie y comparta nuestras entrevistas en Facebook y en YouTube. Ya volvemos. Continuamos hablando de música con Les. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte artística. Una participación que tuvo en la eliminatoria para ir a cantar a punta del este, Uruguay. Y en Miami también ha tenido presentaciones. Contános, Les. Pues, en punta del este fue para la eliminación, para ver quién representaba a El Salvador al concurso de punta del este. Mira, ¿y fue cuando fue al océano? No, fue después. Fue después. Ok, contále. Yo estuve, bueno, quedé en tercer lugar a nivel nacional en el año 2018. Ok. En el año 2020, que como semifinalista. Esas han sido como mis dos intervenciones, digámoslo así, para representar a punta del este, siempre a nivel nacional. Ok. ¿Y lo de Miami? Esa fue para un concurso que se llama La Reina, que es dirigido por Univision y por Daddy Yankee, por cierto. ¿Y conociste a Daddy Yankee? No, no tuve la oportunidad de conocerlo así. No, no, no. La verdad, como él, él está dirigiéndolo, entonces no tuve como... ¿Él lo produce? Ajá, él lo produce. Entonces no tuve la oportunidad, no llegué tan lejos. Entonces no tuve la oportunidad de conocer a Daddy Yankee, que hubiera sido... Ah, pero no, no pude. Así que, esa fue para La Reina. Bueno, preguntanos, ¿qué es La Reina? Es un programa, es un concurso, es como un concurso como el número uno, como La Voz. Bueno, no tiene el formato de La Voz, porque no es como a ciega, pero sí es un concurso de canto, donde audicionar, se tiene como el mismo protocolo a seguir. Audicionar, se hace en Estados Unidos, se hace en todos los estados, y luego queda un pequeño grupo de todos los que audicionaron. Y entonces, el concurso se llevó a cabo en Miami, y bueno, en el año en el que yo concurse, lo jurado fue Nati Natasha. Ay, no me acuerdo quién más fue. Ajá. Sí, ¿verdad? 12. No te la puedo. ¿Cuál es eso? Llámala a fuego más yo que vos. Jura que... Verte de nuevo. Ah, no, a ver. Y si no me acuerdo. Con Talía. No pasó, eso no pasó. Sí. Chiva. Este, bueno, a ella, a Joss Favela. ¿Y la conociste? Sí, a ella sí. Y a Joss Favela también, sí. A Joss Favela también. Ok. Y, bueno, esa fue como mi intervención ahí. Y también he subido a un concurso en Los Ángeles que se llama Tengo Talento, Mucho Talento, donde también Joss Favela era jurado y Ana Bárbara, la chiquis. Ellos eran los jurados de Tengo Talento, Mucho Talento. Mira, Ana Bárbara, buena, ¿no? Sí, muy buena. Tiene muy buena música. ¿Y cómo te fue? Pues en los dos, digamos que a mi criterio, la verdad, fue una experiencia increíble. Pues no, obviamente no llegué hasta la final, pero sí siento que te abre muchas puertas y te da como esa exposición. También te da como las vivencias y lo que aprendes. Mira, se me ocurre que solo con que estés parada en ese escenario, en esos concursos. Sí, y la verdad que, bueno, yo padezco mucho de nervios al estar enfrente, más que todo, no de público, sino de un jurado. Entonces, que sea de tan alto nivel es como, pero sí es una experiencia única, de verdad, es súper genial. ¿Qué pudiste capitalizar de esas intervenciones tuyas? Pues la verdad, la experiencia que tenés en ese nivel de escenario, la producción. Obviamente, los jurados, también como los consejos que te pueden dar y eso. Entonces, es como experiencias que te dan y te ayudan a crecer al momento después de estar en una presentación y vos decís, no, yo me acuerdo que me dijeron esto o que me dijeron lo otro. Entonces, es como que te ayude, obviamente. Qué chido. Les, que nuestro público sepa que también graba Jingles, ya en la parte profesional. Les vive de la música. Es una artista nacional, joven, como ustedes la pueden ver, guapa, y que vive de la música. La música es un negocio. De repente hay artistas, de repente el público mira al artista nacional, porque me he dado cuenta, no lo podemos negar, y mira como que el artista, porque va a cantar, ah, canta, qué bonito canta, pero como que a veces la retribución no es tan recíproca con el talento que se entrega. Pero atrás de cantar, componer y decir, mira, aquí está mi canción, también existe la parte de los jingles. Hace jingles también, ¿verdad? También hago jingles, tanto como, bueno, cuñas también hago doblaje, he hecho doblaje. ¿De qué? He estado haciendo doblaje para programas como César Milán, también para una telenovela turca. ¿De verdad? Ajá. ¿Hacenlo a mí ahorita? No, no me acuerdo. Es que realmente el doblaje a mí me ponen, me dan el texto y yo lo leo. Entonces como nada más meterte sí en el papel en ese momento, porque sí me gusta actuar. Entonces te metes con el papel del personaje, ¿verdad? Entonces te ponen como la pantalla y lo que está pasando y realmente te metes en el papel y es un actor de doblaje, la verdad. Solo con tu voz le da vida. Este es el momento que estabas esperando, Roque Cantón. Sí. Entonces eso, igual lo he ocultado como noticias en cuñas publicitarias. Entonces la verdad que me gusta hacer todo lo que tenga que ver con la voz, me encanta. ¿Estás haciendo presentaciones actualmente? Sí. ¿A dónde? Contanos. Me presento en Rocas Unsal, en el Tunco, también en Hoteles Veraneras, también en Mall San Gabriel, también en Picnic, en la isla. Y bueno, de repente... Mira, la isla está bonita, ¿verdad? Sí, se ven bonito. Y le han puesto un dinosaurio bebé. Ay, no morí con eso, sí. Es que ellos tienen como muchas figuras. Entonces ya, no sé si ya habías visto el dinosaurio grande y ahora ha llevado un bebé. El sábado. ¿Ese sábado? Sí, el sábado. ¿Hagamos tour? Vamos. Claro. Sí, tengo ganas de ir. Vamos. Ok. Este, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿dónde más? Bueno, este viernes también estaríamos en Blue Moon, que está en el escalón. Ok. Y de ahí, pues, de repente en eventos privados, en algunos bares y discotecas. ¿Pasa ocupada? Ya, un poquito. Bueno, está bien. No, la verdad que disfruto lo que hago. Me encanta. Perfecto. Tenés música grabada también, ¿verdad? Platicanos y luego vamos a redes sociales. Bueno, toda mi música la pueden escuchar en plataformas de la que más ocupen. Spotify, Deezer, YouTube, iTunes. La que sea de su preferencia, en todas las plataformas está mi música. Me pueden encontrar como Les, L-E-E-S, en todas las plataformas, en SoundCloud, YouTube. Ahí pueden encontrar toda mi música. Ok. ¿Cuántas canciones tenés grabadas? Tengo un parcito ya de canciones grabadas ahí. Tengo unas incluso en colaboración con Galo. Tengo una en colaboración con Galo y con Luciano. Y tengo un par también que se vienen nuevos proyectos ya para meterle con todo. Cuando haces tus presentaciones, ¿qué porcentaje haces cover y qué porcentaje de las series? ¿Siempre tocas de las series? Sí, siempre. Pero siempre te piden covers. Y la verdad que me gusta mucho también tocar covers. Quizá en porcentaje podemos decir que, no te voy a mentir, siempre es más el porcentaje que piden de covers. Así que quizá bien. Y cantas cumbia. Canto cumbia también. La verdad. Sí, canto cumbia también. Así que, pues, un 70-30 quizás bien. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Contanos cuáles son tus redes sociales. Interactúas, saludas a quienes te escriben. Sí, 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 claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como les-music. Les siempre con doble S. De igual forma en YouTube. De igual forma en Facebook. Así que no hay donde perderse. Les-music y también en TikTok. Aunque realmente te confieso que soy nueva en TikTok. Así que no tengo mucho contenido en TikTok. Pero también me pueden encontrar en TikTok. Mira, ¿por qué te llamas Les? Porque me llamo Leslie. Y todos me decían Les. Sí, desde pequeña. O sea, ahí me quedé con eso. Ok. Les, es un gusto tenerte para acá. Contanos. Viene el otro bloque a cantar. ¿Qué nos vas a cantar en el otro bloque? Les voy a cantar... Contanos lo de la fusión que tenés con Galo. Sí. Bueno, obviamente una de las canciones que tengo en colaboración con Galo es una de las que les voy a cantar también que se llama Escondidas. Esa canción la lanzamos el año pasado. Esa canción trata un poquito de los amores que a veces tenés y que ante la sociedad... Espérate, espérate. Tengo yo. Me estás diciendo que tenés. Que tenemos todo. Ah, es que me decís Tiener. Que a veces se pueden tener. Ah, que a veces. Entonces, trata un poquito de eso, de los amores que son como prohibidos ante la sociedad, digamos. Entonces, te obligan a que tenés que verte a Escondidas. Entonces, de eso trata esa canción. Es una de las que voy a cantar. Y también voy a cantar una que, bueno, por cierto, era la que te estaba contando al principio, que se llama No Estoy Segura, que es de... ¿Cómo es el coro? Se me olvidó. No estoy segura de nada. Ah, hey, acordate. No estoy segura de nada. Es una de las canciones que te contaba, que uno de mis maestros me la pidió, Mario Alfredo Cantarero. Y pues, con ayuda también de Galo, terminó usted. ¿Y Mario Alfredo? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es Mario Alfredo? Fue un maestro mío en la universidad. ¿Aquí está? Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Ya lo saludaste? Ya lo saludé, claro que sí. Pero nuevamente le mandamos saludos a Mario Alfredo Cantarero. La verdad es que escribe muy, muy bonito. Tengo un par de temas, como te mencionaba al principio, que tengo que terminar porque él quiere que las hagamos canciones, así que en eso estamos. También, bueno, comentarte que esa canción de No Estoy Segura, ahorita la tenemos como un tanto ovalada y estamos preparando como la versión urbana, así que también estén pendientes de eso porque va a venir como una versión urbana de ese tema. Y la última canción que voy a interpretar es la que estamos promocionando ahorita con Galo, que es una colaboración que también tuve con él y se llama Ladrona. Esa es la que estamos promoviendo ahorita. Les, gracias por haber visitado El Salvador Canta. Nosotros estamos contentos de tenerte y mandanos tu material para poder promoverlo. ¿Tenés a alguien a quien agradecerle o invitar a tu público para que te vea? Ya nos dijiste dónde. ¿Tenés algún lugar donde estás todos los viernes o todos los sábados para poder invitar? Todos los sábados en la isla y de ahí, pues... ¿A qué hora? Al mediodía, es a la una. A la una. Luego, ¿no te podrías dar un lugar físico? ¿De una a qué horas? ¿Dos horitas? Dos horas. Perfecto. De ahí no te puedo dar un lugar como fijo porque siempre todas las semanas se está cambiando, sí. Entonces, pero sí, en mis redes sociales se pueden dar cuenta de dónde voy a estar para que, pues, estén pendientes. Y, pues, nada, agradecerles la verdad a ustedes por el apoyo que nos están brindando, que la verdad creo que es muy importante el apoyo que están dando al artista nacional, la exposición que les están dando, así que yo estoy sumamente agradecida con ustedes. Y, claro que sí, les voy a hacer llegar el material para que, pues, también lo tengan y, pues, invitarlos a que siempre estén pendientes de mis redes, de más música, se vienen nuevos proyectos. Tengo, de verdad, mucho material que se está cocinando. Así que, estén pendientes en mis redes sociales, siempre publico dónde voy a estar, lo nuevo que se viene y, pues, nada, muchas gracias. Y todo con flow. Todo con flow. Gracias, Les, por habernos acompañado en El Salvador Canta. Ahora vamos a verla cantar y van a ver el talento de Les. Aquí continuamos en El Salvador Canta. Vamos con Obed y vamos a ver cantar temas originales a Les. Vamos. Y ahora en El Salvador Canta, disfrutemos de nuestro artista cantar en vivo. El Salvador Canta, disfrutemos de nuestro artista cantar en vivo. Y en Al scortero concurso de losaderos 5. Al оч investing. Rush. 火. Hiiniz. Xf. good mor. Laura Tur Tobias 14v2 π processor. Y quieren comprarme con sus detallitos Hechos con manos de nino y hechos de papel Tus solaritos no me alcanzan, no Pa' los diamantes que quiero yo Si quieres jugar conmigo Es una mala decisión Se prende la música, me pongo a bailar Le suben al bajo, los pongo a sudar Mi sexy flow te pone a imaginar Pero conmigo nadie puede estar Mi hija y nadie lo puede igualar Yo ando sola sin mejor estar Dile a tu mamá que te enseña a respetar Que tenga el oficial que la ladrona llegó Con su carita de ángel a todos tengo Una demonia que te mueve y te rompe el corazón Su cuerpo te hipnotiza Que la ladrona soy yo Mi carita de ángel con tos en tos Soy la demonia que te envuelve y te roba el corazón Mi cuerpo te hipnotiza y te vuelve loco por mi amor Si quieres jugar conmigo Tranquilo te hipnotiza y te lotion Te encuentras conmigo Y te encuentras conmigo Te encuentras conmigo Y para otros es hasta ilegal Prohibido es que nos amemos tú y yo Así que esta noche yo te esperaré A escondidas, a escondidas, a escondidas Yo te esperaré mi amor A escondidas, a escondidas, a escondidas Yo te esperaré mi amor Ocultos en la noche, a mi lado ya estás El teléfono es silencio, es nuestro tiempo de amar No entienden ni comprenden, esta es nuestra realidad Y aunque todos nos critiquen, este amor es de verdad Loca, 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 tú me tienes Me da igual lo que piensa la gente Tú me provocas, eso me encanta Vamos a lo oscuro a quitarnos las ganas De besarnos y abrazarnos Poco a poquito calentarnos Disfrutando cada minuto a tu lado, baby A escondidas, a escondidas, a escondidas Yo te esperaré mi amor A escondidas, a escondidas, a escondidas Yo te esperaré mi amor Que nuestros sueños se cumplan sin importar Yo te prometo no te dejaré de amar Si nos señalas a cada momento Aunque nos critiquen, tú sabes lo que siento Que esto es real, no es solo un cuento Escápate conmigo que este amor es nuestro Nuestra relación para muchos no es normal Y para otros es hasta alejar Prohibido es que nos amemos tú y yo Así que esta noche yo te esperaré A escondidas, a escondidas, a escondidas Yo te esperaré mi amor A escondidas, a escondidas, a escondidas Yo te esperaré mi amor Papi, tú tienes el pom, pom, pom Que le da fe a mi corazón Papi, tú tienes el pom, pom, pom Que le da fe a mi corazón Papi, tú tienes el pom, pom, pom Que le da fe a mi corazón Papi, tú tienes el pom, pom, pom Que le da fe a mi corazón A escondidas, yo te esperaré mi amor No estoy segura de nada Solo que las ilusiones se me van de las manos Que las cosas no me salieron bien No del todo En parte soy responsable En parte soy la culpable El sueño que un día nos unió Se ha acabado amor Y aunque quiera tratar de olvidar Ya no puedo Ya no puedo Se desintegra el deseo Que provoca las ganas de vernos Como hace tiempo No estoy segura de nada Solo sé que me llevas al cielo No estoy segura de nada La luz de nuestro camino se apaga No estoy segura de nada Se ha acabado la magia en tus palabras Y se van como el viento Que destrozan en mi los recuerdos No estoy segura de nada No estoy segura de nada No estoy segura de nada Ya no hay fuego El fin es inevitable Y el daño irreparable Las promesas y palabras de amor Se desvanecen Y se rompen las esperanzas de estar juntos Se desintegra el deseo que provoca las ganas de vernos Como hace tiempo, no estoy segura de nada Solo sé que me llevas al cielo No estoy segura de nada La luz de nuestro camino se apaga No estoy segura de nada Se acabó la magia de tus palabras Y se va como el lento Que destrozan en mí los recuerdos No estoy segura de nada No estoy segura de nada Muchas gracias por la invitación El Salvador canta El Salvador canta El Salvador canta Gracias por ver el video.